Hola mi gente linda, como estan en el dia de hoy? queria decirle que le quiero enseñar un truquito como hacer su mantequilla natural en su propia casa asi es que le voy a mostrar aqui la leche que yo compre en el dia de hoy mire como hace esa costra osea nosotros aqui le decimos nata entonces lo que voy a hacer es que con un colador le voy a recoger toda esa nata gorda que hace asi la cuelo miren que cosa mas rica esa nata la cuelo bien, que estile bien la leche entonces en esta vasijita que tengo aqui al lado la voy a colocar voy a colocar mi nata por aqui y solo le voy a agregar un poquito de sal asi un poquito de sal entonces cuando ustedes hiervan todos los dias su leche que compren de vaca entonces ustedes recogen esa nata gruesa que hace la leche y la van colocando en el mismo envase y le van poniendo tambien poquito de sal hasta juntar un buen poco luego que ya tienen un buen poco de esa nata entonces lo que hacen es que cogen un cubierto una cuchara, la mueven, la mueven es decir asi le voy a mostrar aqui cuando ya tienen mucha verdad, la mueven, la mueven, la mueven y se hace como gorda espesa, buena cogemos un pan, una galleta y se la untamos por arriba mmm nos comemos esa nata rica natural de leche asi bien buena asi que yo los invito a que ustedes hagan esa nata no se la pierdan de hacerla asi que ya saben gracias y bye bye